Ahora vean, se lo regala a otra mujer Escúchame que ya, porque ya la vas a pagar El buen día pasaje de flores, no había de nada para regalar ¿Qué le haces? 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 Aunque siempre he sido amor, de un precio y corazón sincero No digas que me llega, que ya no te voy a escuchar Un día vas a sentir lo mismo, hasta te van a hacer llorar ¡Bailando! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Ese es el acordeón más rico De mi carnal El Willy El hombre en la partera Los acordeón más rico El acordeón más rico ¡Eh, eh, eh! El hombre que ya nació ¡Así! ¡Sí! 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 ¡Sí!